Vamos ahora al Valle del Cauca. Un adulto mayor perdió la vida en medio de un incendio que consumió una vivienda en el oriente de Cali. El hombre no logró salir de la residencia. Carlos Gutiérrez nos cuenta por qué, cuál fue la dificultad que tuvo para salir de la residencia y por supuesto, Carlos, si ya se sabe por qué se presentó este incendio. De acuerdo con lo que han informado los bomberos voluntarios de Cali que atendieron la emergencia de manera preliminar, al parecer una veladora dejada en el interior de esta residencia ubicada en el barrio León 13, ubicado en el oriente de la capital vallecaucana, provocó la emergencia. Este adulto mayor de 86 años, tras presentarse el incendio, trató de rescatar algunas de sus pertenencias, por lo que ese tiempo le demoró para salir del inmueble. Esto provocó que las llamas lo alcanzaran y que esta persona perdiera la vida. Los habitantes vecinos de esta residencia, de esta emergencia, trataron de controlar las llamas, pero fue infructuoso el trabajo, por eso fue necesario que los socorristas atendieran esta emergencia. Infortunadamente, esta persona de 86 años perdió la vida, que se dedicaba a almacenar elementos del reciclaje, de eso dependía y por eso también, según lo que dicen las autoridades, fue que las llamas se expandieron por toda la vivienda que quedó totalmente destruida.